El exalcalde provincial Daniel Marcelo salió al frente para aclarar cómo se utilizaron las 3.000 pruebas rápidas que son materia de investigación por la actual gestión de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Este documento señala que personal de E-Salud corrobora que sí se utilizaron más de 2.000 pruebas, desmintiendo que exista esta desaparición. Bueno, ya nosotros hemos aclarado un documento extraoficial que nos alcanzó E-Salud, porque nosotros el trabajo que teníamos que hacer con los trabajadores en cuanto a las pruebas rápidas era a través de Salud, porque los trabajadores de la Municipalidad pertenecen a este sistema de salud. Y nosotros solicitamos en el medio de abril nada más para que Salud haga las pruebas a los trabajadores. Entonces, el total hasta fines de julio se han completado 2.354 pruebas que ha hecho de Salud. Y ahí el gerente, seguramente en el transcurso de la mañana, va a ingresar oficialmente el documento a la Municipalidad y ahí se tiene el registro. ¿Ya es una justificación? ¿Se tiene una justificación? Claro, claro, 2.354 pruebas. Aparte de eso, se ha invertido un promedio de 150 pruebas en el albergue municipal, porque ahí también hay personas que cuando ingresaban había que hacerle la prueba. Había grupos de trabajadores que se turnaban cada 15 días, ingresaba un grupo de 10 a 12 de trabajadores y antes que ingrese había que hacerle la prueba. Entonces, yo creo que las pruebas están justificadas. Lo que ha pasado es que la anterior gerente de Recursos Humanos no alcanzó esa programación. A pesar de que nosotros le exigíamos, y por eso que yo me veo obligado a separarla del cargo, porque no estaba cumpliendo con su trabajo. Aparte del registro de pruebas, no teníamos el registro de los trabajadores que estaban aislados en un hotel. De otro lado, la autoridad también respondió sobre el llamado que se le pretende hacer por la Comisión de Adquisición y Contrataciones COVID-19, que preside el regidor André Gallo, para que responda a este tema. Que haga el regidor y voy a ver si realmente justifica que yo declare, porque para eso están los funcionarios. Los funcionarios son los responsables y para eso ellos, como comisión, tienen que primero recabar la información y no lanzar acusaciones que parece que lo hiciera más por una venganza que realmente cumplir con su trabajo de investigar. Así es que lo que hemos hecho, lo que iniciamos a hacer está mal, pero yo creo que hay un apresuramiento, digamos desmedido, de querer hacernos quedar mal. Pero yo creo que todo esto va a revertir en su contra, porque no solamente es la documentación, sino que de todo lo que hemos hecho estamos convencidos de que hemos hecho bien, porque no hemos llegado a la municipalidad para aprovecharnos de los recursos de la municipalidad. Al contrario, hemos llegado siempre, el eslogan es para servir, porque el objetivo principal de la municipalidad es dar un buen servicio a los ciudadanos. Marcelo lamenta estas actitudes y espera que los regidores continúen trabajando con el actual alcalde. Gracias. 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 Gracias.